Hoy vamos a hablar del biberón chico Perfect Fire. Perfect Fire es un biberón que se desmonta por todas partes, la parte de abajo, la parte de arriba, para facilitar su limpieza. En la base tiene el sistema de válvula, con una membrana que se adapta al ritmo de succión del bebé, porque no es lo mismo la succión que tiene el bebé cuando está con sueño que cuando tiene mucha hambre, está muy despierto. Entonces, esta válvula se adapta al sistema de succión y deja salir el aire según el ritmo del bebé. Se desmonta totalmente, tiene una tetina suave de silicona y lo podemos esterilizar con un poquito de agua. Vertemos, cerramos y al microondas. Este sería el tamaño intermedio. Tenemos el tamaño pequeño, que es de 150 mililitros y tiene la tetina cero, que es de una gota. Los tamaños mayores son de 300 mililitros. Tiene la tetina de tres gotas a partir de cuatro meses. Aparte, están las tetinas de dos gotas, si nos hace falta, por cambiar, y la de alimentación, que va ya con la tetina en forma de X a partir de seis meses, para la alimentación ya un poquito más espesa. Los packs que nos han llegado nuevos que tienen el biberón de 150, tanto en celeste como en rosa, con una cadenita y un chupete fisioforma. Estos chupetes fisioforma son todos silicona, lo hay en celeste, vienen en pack, de cero a dos meses o de dos a seis meses en silicona totalmente o en blanco que brilla en la oscuridad. Tiene el aro del centro, brilla en la oscuridad, que también lo hay de cero a dos meses y de dos a seis meses. Son perfectos para la noche y para evitar problemas con los dientecitos. Pues esta es la gama nueva de chicos. Gracias. Gracias.